La extorsión que en muchas ocasiones también va de la mano con la corrupción. Ojo con esto, hay distintos tipos de extorsión. Se lo presentamos en la primera parte de este reportaje especial, este serial presentado por Meganoticias TVC. Y mire, Transparencia Internacional coloca a México en una muy mala posición con respecto a la percepción de la corrupción. Ocupamos el lugar 130 de 180 países evaluados. Pero ¿por qué sucede? ¿Cuál es realmente el trasfondo de la corrupción en nuestro país? Le agradezco a Carla Crespo, que nos acompaña hoy. Ella es coordinadora del programa de Transparencia Mexicana. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Magda. Muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos, por favor, ¿a qué vemos tanta corrupción en el país? Lugar 130 de 180 países. De plano, la percepción del mexicano es muy mala, pero también el hecho de que los mexicanos siguen siendo víctimas de actos de corrupción por parte incluso de las autoridades gubernamentales. Pues mira, la verdad es que el trasfondo y creo que el tema que planteas sobre el trasfondo de la corrupción es un tema muy vasto que tiene muchísimas aristas. Pero como bien decían en la nota que presentaban, una de las principales es el tema de impunidad. Y la verdad es que, o sea, nos enfrentamos por un lado a una mala gestión institucional en donde no se aplican las leyes, no se cumplen las leyes quienes las deberían de estar cumpliendo. Y por el otro lado, cuando se inicia, digamos, un proceso, cuando se debería de iniciar un proceso de investigación, pues este no cumple necesariamente con todos los requisitos para avanzarlo y llevarlo hasta una sanción. Y en ese sentido, pues también nos quedamos en índices de impunidad muy, muy altos. El Inegi, por ejemplo, reporta que entre el 96 y el 98 por ciento de los delitos quedan impunes, incluidos los delitos de corrupción e extorsión. Entonces, por un lado tenemos a personas, a funcionarios públicos, que deberían de cumplir con sus obligaciones de ley y no lo hacen. Y por el otro lado, cuando llegamos al tema de investigación y sanción, pues no tenemos resultados y eso se vuelve un círculo pernicioso en donde no hay ningún incentivo, ni positivo ni negativo, para que quienes están obligados a cumplir la ley lo hagan, porque saben que al final no va a pasar nada. Y tampoco, digo, también las condiciones que estamos viendo sobre recortes presupuestales y de ingresos para servidores públicos, pues tampoco son un incentivo para mantenerse dentro de los márgenes de la ley y propician que se tomen acciones que pueden ser legales, digamos, pueden no ser ilegales, pero no necesariamente apegadas al marco normativo. Y entonces estamos en ese escenario donde no pasa nada porque no hay sanciones y tampoco estamos incentivando un buen ejercicio de la función pública. Claro. Eso en la parte de la inclinidad, pero ¿qué hay, por ejemplo, en la parte preventiva, Carla? Y te lo pregunto porque de pronto vemos que el discurso del combate a la corrupción pues es un mantra que se nos receta todas las mañanas desde la tril presidencial, ¿no? Es un discurso reiterativo en donde nos dicen que se está combatiendo la corrupción, que se está persiguiendo también a los corruptos de cuello blanco y demás, pero pues se está haciendo algo para poderla prevenir. Pues mira, se implementan muchísimas acciones orientadas a la prevención, pero que en realidad no tienen los efectos que deberían. Por ejemplo, hay iniciativas como la Alianza de Gobierno Abierto, que claramente es una iniciativa que tiene sentido en tanto que involucra a la sociedad, involucra al gobierno, involucra a los órganos garantes en materia de transparencia, para promover acciones tendientes justo a mejorar las acciones de gobierno. Sin embargo, bueno, y también podemos hablar, por ejemplo, de las reformas constitucionales y legales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, que justamente tiene la, digamos, la consigna de estructurar y de hacer que los distintos entes públicos los encargados de prevenir y de sancionar, o más bien de investigar la corrupción, pues trabajen de forma coordinada para tener resultados efectivos en materia de prevención, sobre todo. La verdad es que estos ejercicios no es que nos sirvan, lo que pasa es que traemos una dinámica que ya estaba muy arraigada, en donde las redes de corrupción operaban muy cómodamente, en donde estaban muy, digamos, muy metidas por todos lados, y entonces es difícil, por supuesto, que estas acciones de prevención tengan resultados pronto, sobre todo si no van aparejadas de esta otra parte, que justo tiene que ver con la impartición de justicia y las sanciones que se tendrían que imponer. Entonces, si es un problema de simbiosis, en donde si uno no funciona, el otro tampoco va a funcionar, y si necesitamos que se tomen en serio, obviamente, las acciones de prevención y se tomen, se les dé la fuerza y la estructura, y se mantengan estos ejercicios de coordinación que están ya descritos en la ley, son perfectibles, por supuesto, porque de alguna forma ya están descritos y que apenas estamos poniendo en operación, y también llegar hasta la parte de la sanción. Sí, que tendrían que ser, digamos, estrategias integrales, no nada más que vayan enfocadas a atacar una parte de todo este sistema tan complejo que tenemos de corrupción. Ya para que podamos concluir, como es bien sabido, ustedes también se han dado a la tarea de pronto de investigar qué onda con la transparencia que se tiene por parte de los diversos funcionarios públicos. ¿Cómo andan hasta este momento con su 3 de 3? ¿Qué tanto están transparentando su actuar y la cantidad de ingresos que reciben en comparación con lo que verdaderamente están reportando? Pues mira, como sabes, este ejercicio forma parte de las reformas que se integraron al Sistema Nacional Anticorrupción. Ya está previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ha habido un retraso y hay una serie de idas y vueltas, por no decir, son idas y vueltas, para ver cómo se implementa la 3 de 3 entre todos los funcionarios del país. Pero vamos a estar caminando. Por el otro lado, el ejercicio 3 de 3, como sabes, empezó para los procesos electorales. El próximo año vamos a tener elecciones y justamente estamos viendo cómo colaborar a nivel estatal con los entes encargados de los procesos electorales, justo para que implementemos también este ejercicio de 3 de 3 y de rendición. Es un ejercicio de rendición de cuentas de las personas que aspiran a un cargo público y que también a nivel estatal los electores sepan quiénes son sus candidatos, cómo se han comportado en la historia en términos financieros, en términos de impuestos, en términos de los intereses que tienen y que pueden afectar su función. Entonces, vamos avanzando. No es un tema que esté olvidado, pero vamos, tenemos que seguir empujándolo a nivel federal porque no sirve nada más en la etapa electoral. Hay que darle continuidad una vez que alguien tome posición de un cargo público. Claro, pues ojalá y que verdaderamente este asunto se vuelva a retomar, que vuelva a ser lo suficientemente mediático porque me queda clarísimo, como ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestros gobernantes la rendición de cuentas, que además nos digan y que podamos ver qué tan congruentes son con la cantidad de dinero que están reportando, con lo que al final del día les está ingresando y que bueno, en gran medida el hecho de que se pueda llegar a tener esta transparencia puede ser una de esas medidas preventivas para la corrupción. Muchísimas gracias, Carla, por la entrevista. Gracias a ustedes. Buen día. Muchísimas gracias a Carla Crespo, coordinadora del programa de Transparencia Mexicana. Hacemos una pausa, regresamos, ya estamos en la recta final de Meganoticias. TBC Informal.